Le he dado la vuelta al mundo buscando Lo que tú me diste, mami, sigo esperando Que caiga del cielo pa' mí que estoy volando Aquí solo subimos, mami, que haces bajando Al menos que pa' bailar, me pega ahí Estoy yo sacando en alto y parezco medio exclusivo Con ese calorcito, mami, lo necesito Que tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami Suéltate el pedo, ponte bellac Por la mañana, una rica resac Una pastillita, ni lo volvemos a hacer Y nos quedamos un par de días más en el no ser Se la pasa pidiendo castigo y puede ser que hoy se le va a dar Por el día todo positivo y por la noche yo le voy a dar Si tú supieras que soy loco contigo Cuando yo te coja te voy a castigar No tenemos que ser la mujer Hágalo tu experimental Rompi en cuatro, ponte, ponte Móntate en el rinoceronte Rompi en cuatro, ponte, ponte No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, me rica te ve Cuando me desfila Ven, pasa otra vez Te vi desde lejos Y si maduré Borracho te dije Que yo te parto entre Mami, ven y ponte pa' bailarme pegadito Yo sé que ando en alti, parezco medio exclusivo Tó ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Pa' no contar el suelo, o pa' hacer trabajo Parece modelo, pero no ha desfilado Me llevo hasta el cielo y me dejo abajo No, no Hoy sales de atrás de la van con el rima Escorrido y coloraste, peinada Si me sigues bailando así pegadito Nada más pido que ellos nos protejan Porque me voy, no cabí con tu amiga Haceme un swap Le bajé con un haul Me lo dije en negro Tu papá te hizo con ganas gracias a mi suero Antes de salir subí una foto en el espejo Y yo, no sé qué voy a hacer con todo Eso, pero si ya no es la más nos encontramos por supuesto Traje los condones por si acaso, por si eso Menos mal que no se escuchen esto lo que pienso Uy, no sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, qué rica te ves Cuando me desfila, me pasa otra vez Te vi desde lejos, así maduré Borracho te dije que yo te parto entre Déjate fluir, mami, por si nos encontramos Traje los condones por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Busca que así, mami, por si acaso Ay, mami, eh Austin baby La maravilla Psycho El GONCY El GONCY Yes Sir Gracias por ver el video.